Ustedes creen en mí, saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Estírenlo! ¡Lado, idiotas! Esto se hace así. ¡Hay que tirar! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Háganlo ya! ¡Lámenla! ¡Lámenlos, Padre! ¡Lámenlo! ¡Ahora! ¡Ahora! Una cruz digna de un rey Pobre Dios mío Dios mío Dios no sabe lo que hace Oigan idiotas, ¿qué hacen? La cruz debe estar al revés